estamos aquí en veces de móviles haciendo comparación de procesadores a vuestra izquierda con esa manzanita tan bonita tenéis el m1 con arquitectura ARM y por cierto al lado es la memoria ram y a la derechita esto es un intel m3 y la memoria ram por supuesto está arriba y quiero que me digáis cuál de los dos es más eficiente y más potente espero vuestros comentarios